De nuevo, en Estocolmo... Estocolmo está en calma. Pues nada... Así adentramos... ...en los valles del Gordón. En las Gordón... Dos legoreses... ...en Estocolmo. De mundo, porque no solamente viaja a la cabeza. Nosotros también estamos aquí. Nosotros estamos en Estocolmo. Mira, qué casas en Estocolmo. Se parecen las calles allí en la provincia del Gordón. En el Gordón. Un coche matrícula a Letonia en Estocolmo. En 1898. Cágate. Cágatelo ahorita. No existían ni los números... ...Romanos. Ni los romanos en aquella época. Todavía no se habían descubierto. Por eso lo han puesto con números normales. Fíjate si será antiguo esto.